Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Entonces quiero hacer una película sobre mis prejuicios, no sobre los muertos. ¿Los prejuicios que uno tiene frente a los muertos? Sobre los muertos y sobre esos espacios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, un saludo a la gente de Canal Capital, el espejo nos mandaron a mandar noticias. Ok, bueno. Bueno, un saludo a Canal Capital. Me gustaría que pudieran ver mis películas.